Dios amoroso, me presento ante ti para iniciar esta vigilia en tu presencia. Concede tu luz divina para iluminar mi camino y guiar este tiempo sagrado. Llena este espacio con tu Espíritu Santo, creando un ambiente de paz y reflexión. Permíteme sentir tu amor transformador, mientras me sumerjo en la oración y la adoración. Inspira mi mente y aviva mi corazón, para que esta vigilia sea un encuentro profundo contigo. En tu nombre, inicio este momento de conexión contigo, confiando en tu gracia. Amén.